¿Qué es el almendro de alta densidad? Es un árbol muy estrecho, bajito y que pase por dentro del árbol, por dentro de la máquina. Este árbol se plantó concretamente en mayo de 2016, se plantó este árbol, se entutoró, también se puso aquí un alambre a 70 centímetros del suelo y este árbol al plantarlo ya en verano se cortó a 80 para favorecer que salieran estas ramas de aquí. Y luego este árbol básicamente se basa en ir haciendo cortes de verano normalmente, toppings laterales y por la parte de arriba para, ¿qué pasa cuando hacemos un topping? Para bifurcar las ramas y que haya muchas ramificaciones. Es decir, aquí esto se plantó, se hizo un primer topping por aquí, luego aquí se ha hecho otro, aquí se ha hecho otro y lateralmente igual. Este árbol a la larga, ¿qué tiene que tener este árbol a la larga? Tiene que tener 2,40 de altura y 40 centímetros por cada lado, es decir, 80 centímetros total, que es lo que la máquina nos necesita para poder trabajar. ¿Qué haremos ahora este árbol a la hora de podar? Pues básicamente lo único que tenemos que hacer es recortar las ramas demasiado bajas, las ramas que están demasiado bajas para que no nos toquen al suelo y lo demás lo dejaremos todo. Ya está hecha la poda de este árbol, vamos a podar también este de aquí, la poda que se tiene que hacer ahora en invierno, esta rama de aquí es demasiado baja, la rama de aquí y ya está hecha un poco la poda que se tiene que hacer ahora en invierno. ¿Qué haremos ahora aquí en primavera? Pues ahora en primavera, con estas ramas de guía ya han crecido unos 25 o 30 centímetros, volveremos a hacer un topping en la parte de arriba y laterales también. Laterales estamos trabajando entre 35 y 40 centímetros de la parte central, vamos haciendo toppings y luego se tiene que pasar a repasar a mano si alguna rama se escapa de la máquina o por la parte de dentro y hacemos despuntes manuales. Y por la parte de arriba, cada 25 o 30 centímetros, 40, depende de la variedad también, si ramifica más o ramifica menos, vamos haciendo toppings hasta llegar a la altura deseada, que serán 2,40 de altura.